Gente, es muy importante que veáis este vídeo hasta el final. No vale esquipearlo, de verdad, no vale... ¡Quieto, parado! No lo esquipees, muy importante que veáis este vídeo hasta el final, porque os voy a proponer una cosita, pero que os la tengo que proponer después de que veáis el vídeo, porque si no, pues bueno, no creo que os guste que os spoilee todo el contenido del vídeo. Con lo cual, al final del vídeo será una pequeña propuesta, pero básicamente esa propuesta se basa en que si apoyáis muchísimo el vídeo, pasarán cosas. ¿Qué cosas? Tendréis que llegar al final del vídeo para saberlo. Así que disfrutad del vídeo, disfrutad de los Summons y mucha suerte con vuestros Summons a All Might. Vale, hasta luego. Quítate la ropa, bobo. No hay All Might, quítate la ropa. Este no es el de Mineta, el de Mineta tiene que ser este. No, este tampoco, el de Mineta es este entonces. Ese, yo lo sé, yo lo sé. Yo es que a Mineta lo tengo controlado. ¡Bueno, gente! No tires, mete los 40 de golpe ya, bien dicho. ¡Vamos allá! Hostia, vamos a tirar primero esto que me sale un toro aquí. Me sale un toro rico. ¡Pah! Nos quitamos un poco lo que viene a ser el este de encima. ¡Qué susto me acabo de... De verdad te lo prometo. Mira que tiene que salir el brillito. Pues cuando se para la pantalla, mi corazón también, ¿eh? Lo paso muy mal. Y sale como amarillo el puto Daminario. Sí, la verdad es que es un pequeño hijoputa, ¿eh? ¿Vale? Tiramos las cartitas, nos lo quitamos de encima. Si te sale, eres maric. Sí. La verdad es que sí. Sí somos. Vale, nada. Nada. ¡Qué buena! Buena racha, ¿eh? Sí, la verdad es que están saliendo bastante buenas... ¡Uuuh! La gata. Las cartas de seis estrellas repetidas son para darle un break-in, ¿no? Básicamente se las tienes que dar. Pero, si te salen dos veces... O sea, tres veces la misma, puedes canjear dos y sacar la otra complementaria. ¿En serio? ¡Qué guapo! Recordad... Pity se guarda. Así que si no sale, no es del todo derrota. Porque saldrá el próximo. Si no sale tres, saldrá otro. Claro. Es pierdes la batalla, pero no la guerra. Correcto. ¿Te imaginas? ¿Qué sale ahora? ¡Casi! Nos ha salido el pingao. ¿Lo de fusionar el carta renta? Eh... Sí. All Might Pocho. Vale. Voy a hacer diez singles y luego multi. ¿Vale? Como le gusta apurar para no gastar, ¿eh? Claro, claro. Me gusta llegar a los diez minutos para el video, tío. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y vídeo, si no lo ve nadie. Ah, no, ya no. Es verdad, es verdad. Ahora, ahora hay gente. ¡No, no, no, no! ¡Cuarenta pavos, no, no! ¡Cuarenta pavos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta el palo! Recuerda tirar el Prime por otros cuarenta pavos. ¡Esa es gente, esa es la actitud. ¡Neku! ¡Es All Might! All Might. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Es que me da igual! ¡Que me da un parito el corazón! ¡Oh! ¡Me has traído suerte en 50 multis! ¡Me ha salido en multis con cuatro personajes! ¡Dos Kirishima, Azul y All Might! ¡Y mi Kirito! ¡No me tiras ni el puto Prime! ¡Va! ¡Eres bobo o qué! ¡Pero qué es de Nexus! ¿Pero por cómo? ¡Yo qué sé, tío! ¡Estuvo perdido! ¡Toma, lesgo! ¡Mi neta, soy feliz! Está caligado. ¡Eh! ¿Qué debería dibujar? ¡Una polla! ¿Puedo dibujar a All Might? Voy a intentar dibujar a All Might. Bueno. Bueno. Bueno, pues nada. Mañana terminamos vuestros sumos porque este señor va a ir a su puta bola. ¿Qué es eso? Le serían unos tumores All Might ahí, hermano. ¡Pof, no hay que tener que tener...! ¡Pof, estudias una carrera llamada Magisteri! ¡No! Está un poco pocho el All Might, ¡Cállate! ¡Mira qué bice! ¡Mira qué pedazo de bice! ¡No es el tríceps, gilipollas! ¡Que el tríceps va por fuera! ¡Cállate! ¡O sea, nada de locos! ¡No sé dibujar y encima no es un gilipollas! ¡Hijo de puta! ¡A mí eso también me ha pasado! Bueno, va, ahora sí, ¿eh? ¡Multi, multi, multi! Vale, en el multi hay que dibujar bien, ¿eh? Dibujo una M, pa' que vea. Escucha, maricón. Pon All Might. Esqueleto. Yo lo he hecho y no ha funcionado, ¿eh? Ahí tampoco. Yo sí, dos veces. Dios mío, yonki. Pero ahí pone a U. ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡Aú! A ver... ¡Aú! ¡U, muchach! ¡U! Ya no. ¡Mira! ¡Ah! No, 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 no. Se tiene que lo mirar antes. Muchas son aracas. Pero no. No me gusta este. No me está gustando por donde estamos yendo, ¿eh? No me está gustando por donde estamos yendo, ¿eh? A nosotros sí. ¡Cállate! A M. A Saumeliodas. ¡U, tu puta madre! Tío, que te hagas el librito, sí o sí, para salvar ese ese. Pero es muy guarno. ¿Qué hace un single? Claro, claro. El último. Ahora single y luego multi al final. ¿Cómo tiene pensado en los ocho minutos del video? Claro, claro, claro. Vamos a hacer un muñeco. Dice que no quiere ser más, nunca vamos a fracasar. Quiere tener su propia canción también. Potencia. ¿Por qué estás abriendo un paraguas? ¿Qué duele? Por una W. ¡Ah! Como sí, Tim. ¡Uf! ¡Ey, no está mal! ¡Otra W. ¡Ah! Ahora una L. Ahora una L. ¿Y ahora qué? Hay que ser de locura. Porque el personaje es ese. ¡Ese! De nada. ¿Ahora qué? Una Z. Porque es el último. Una M, tío. Una M. Ahora una M. Marica. Mira, Ollido. Una B, una B, una B, una B, una B. ¡No! Una B. ¿Y qué es eso? ¡No! Ahora la B, B. Claro, el número uno del number one. Bueno, voy a ver más, pocha. Se viene. Se viene en la última multi antes de meter par. Yo haría un puntito en el centro. En plan... Sí, sí, sí. Dale un clic y ya está. Pero el centro, calculo bien. Eso no es el centro. Cuenta los cuadraditos. Voy. 17, 24. ¡Hijo de puta! ¡Aquí! No se puede. ¡Aaah! ¡Me ha baiteado mucho! Es que no ha salido un brillito, pero ha salido directamente amarillo. Pero, ¿qué pasó? ¡Ojo! ¡Ey! ¡Que me faltaba! ¡Ah, mira, me ha salido este! Hermano, llevas tres personas. Pero eso es como mucho, ¿no? Es un buen multi. Es un buen servicio. Digamos que... ¡Cuarenta, Pao! ¡Cuarenta, Pao! ¡Cuarenta, Pao! Tengo que pasar la tienda a... a dólares. Me estoy gastando euros. Y no me está gustando. ¡Arroba hacienda! ¡Arroba hacienda! ¡Arroba hacienda! Como si... Bueno, pues con todo el dinero que te dejas, que tus únicos gastos son aquí, sí, arroba hacienda. Vale. Vamos a... La tienda. No, pero tirad, tirad los tickets. ¡El rulo! Muchas gracias por ese pedazo de prine. Gente, pagadme la recarguilla, por favor. Os lo pido, por favor. Dame la carta, por lo menos, aunque no la pueda usar. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Qué pasa con la gata? ¡No! ¡Ojo! ¡Might Night! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Con dos tickets tienes de asubro? Solo tic. Por culo. Por culo. Me falta calle. Me falta calle. ¡Oh! ¡Grande! ¡Muchas gracias por ese regalo de sub! Y... ¡YAM! ¡O... ¡YAM! ¡Para los amigos! ¡Muchas gracias por esos dos mesazos de try! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Te salió, pero te mereces por lástima! ¡Soy un puto pringado! Un pringado, cabrón. ¿Cuánto vas a meterle ahora? ¿Cuánto necesito? Eh... Espérate, espérate A Edorta le salió el Might, eh Espera, no puedo ser menos que Edorta Eso también es verdad Vale, seguimos A una y monedas Relájense ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Correcto ¿Esto no va a farmear? ¿No me tiraron eventitos para farmear cosas o qué? ¿Qué van a meter? En serio, bro En serio ¡No va a salir! ¡Pum, pum, pum, pum! Toca dibujar un buen round Eh, ha llegado el momento Poco a Bob Esponja Casi Ha estado ahí Eh, sí, y bueno ¡Más! Bueno, pausa para publicidad y tarjetón Voy a mirar Y bueno, tal y como os he dicho al principio del vídeo Quiero haceros una pequeña propuesta Como habréis visto durante el mismo No me ha salido Me he gastado todo lo que tenía Incluso las cositas Pay to Win Que han aparecido en mi cuenta de una forma bastante misteriosa Y no ha ocurrido la magia No tengo al personaje No tengo a All Might Con lo cual me he quedado sin el primer personaje promocional del juego Sin embargo Aquí no se acaba esto Si veo que hay muchísimo apoyo en este vídeo Muchísimo Pero muchísimo Pero el apoyo más grande que haya visto en un vídeo En mi vida Es posible Que se me acaben cayendo unos cuantos eurillos más E intentemos seguir sacando a All Might Lo he dicho en el directo Que no tengo intención de hacerlo Porque es que es muy pero que muy caro Pero oye Todo hombre tiene un precio Y quien sabe si mi precio Pues son unas cuantas Unos cuantos likes Unos cuantos comments de apoyo No sé Insisto Si apoyáis muchísimos vídeos Que no voy a pedir ni likes No voy a pedir ni visitas Ni nada Que me sorprenda Que al fin y al cabo A mí lo de My Hero Academia Me está pillando de nuevo Yo no suelo tener tantísimas visitas Que me sorprenda esto Y ya veremos lo que ocurre Así que nada más Está en vuestras manos El hecho de que me gaste Unos cuantos eurillos más Y de nuevo Pasad por los directos Si queréis que me caliente Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Quiero mucho Gracias por el apoyo Hasta ahora